Recibiendo gente, somos muchos hoy en nuestro programa y ya está preparada para salir a pistas, Andrea Fedraza. Hola, muy buenas tardes, gracias Gustavo. Qué alegría estar acá otra vez, en este lugar que nos encanta venir porque la pasamos muy bien. Les quiero contar que la pasamos siempre muy muy bien. Y bueno, preparamos estos micros para dar un poco lo que se usa, las tendencias, como digo siempre, porque bueno, este es un programa de moda, de tendencia y como lo vemos en la vestimenta, también lo vemos en la decoración. ¿Saben qué? Si salen a mirar un poquito los bares de Rosario, un poquito nada más, van a ver que hay todos bares con maderitas porque es la última moda los revestimientos ranurados de madera. Volvió a usarse la madera, pero vieron que siempre va cambiando. Ahora, lo que se usa son unas varillas muy finitas que ya vienen unos paneles de esas varillas que los pueden poner como revestimiento atrás, por ejemplo, de la cama. Lo pueden poner en un bar que hacen esos bancos largos y atrás aparece la madera. Lo podemos utilizar en un comedor, en un recibidor acompañando un espejo que queda muy bien porque ahí podemos esconder los cables, que es un tema que siempre nos molesta. Y también para poner el tele, hay mucha gente que usa esos ranurados, colocamos el televisor arriba y por atrás podemos esconder un poco todo lo que es los cables. Les cuento que vienen de distintas maneras, porque cuando uno sale a comprar van a encontrar placas, o sea que yo compro la placa, voy a tornillo y lo pego en la pared. También puedo comprar otros que son de 16 centímetros cada uno, que son en WPC, que es como los decks de PVC, o sea que es un PVC que lo podemos usar para adentro, para afuera. Y eso me parece una buena solución para los que tienen mascotas, que me dicen tengo pinto pero no me dura la pared. Bueno, quizás hacer algún detalle por donde pasan nuestras mascotas y van ensuciando la pared, porque eso con un trapito se limpia, porque es plástico, es una composición, pero es un material que lo estamos usando mucho. Obviamente es más caro, es importado, entonces bueno, a lo mejor tenemos la madera, tenemos distintas opciones para todos los bolsillos, como digo siempre. Pero es muy interesante para que lo vean y también algunos lo hacen, compran las varillas de madera en una carpintería y lo montan sobre un bastidor o sobre una pared o sobre alguna parte que ustedes quieran. Esa misma, es el mismo ranurado que se ve montón, ya les digo, en locales comerciales, en todo se está usando muchísimo. También se les puede colocar luces de LED, que también queda muy lindo entre varilla y varilla, se colocan los perfiles y se pone una tira de LED, también es un detalle lindo para hacer. Y otra de las cosas que podemos utilizar, que siempre decimos, es para el frente de un mueble. ¿Vieron los frentes? Por ejemplo, un vajillero en casa, que ahora vienen algunos con las puertas ranuradas, haciendo juego con esta tendencia. O sea, ¿qué se usan? Las varillas finitas, en formato vertical, lo podemos hacer, un método más casero, pero hay un montón, todas las casas de revestimiento tienen su placa para vender, entonces podemos comprar en una casa de revestimiento o una placa en una, por ejemplo, carpintería. Hay un montón de lugares que lo venden, pero averigüen un poquito, porque hay diferencia. Algunos me dicen, fui a ver y me pareció, claro, porque viste el importado, ¿no? Viste el que es de WPC, que quizás para el exterior hay casas que se ven todas como de madera y uno y subió y el mantenimiento no tiene mantenimiento, eso la revistieron con este material y no tiene ningún tipo de mantenimiento, no se decolora tampoco el material, es importante eso porque si no con el sol se pueden decolorar, pero están preparados específicamente como los decks de madera para el agua y el exterior. Así que, bueno, animarse a poner algún detalle de ranurado, porque me parece que es una de las cosas y gusta mucho, le da calidez a la casa. Así que, bueno, estas fotos, como siempre, en mi Instagram, que es Cursos Luz Día, en la página web, en la parte del blog están todas las fotos, que es www.cursoluzdía.com.ar Y, bueno, también los invito a que vean la oferta de cursos que tengo. Y, de paso, Gustavo, le quiero mandar un saludo a mis alumnas que dicen que nos ven todas las semanas y que quieren que les mande saludos. Así que les mando un beso enorme y las espero como cada semana para pasar un lindo momento y aprender de diseño, decoración y de todo esto que tanto nos apasiona.